Buenos días, buenos días. Felicitamos esa alocución de nuestro querido dirigente y líder de los Rosarios, Miguel de Santiago, el gigante de esta ciudad. Es ahí, como siempre, explícito y preciso de cosas que, lamentablemente, los grupos que existen dentro de la familia se mueven de manera periférica ellas, o sea, por fuera, porque no aceptan el tipo de juego que el aceptarles ellos o abogados han establecido. Ya habiendo agotado en su totalidad los trabajos a los cuales fuimos asignados, todavía hay grupos que no hablan de lo que buscamos, no defienden ni esperan lo que hemos hecho. Son grupos muy raros que están en contra del único abogado que ellos tienen y le han firmado, que están en contra de la única oficina, que es la Central de Derecho, y el sistema que tienen de oponerse no es de manera interna, sino pública, no solamente pública, sino reiterativa, o sea, que tienen un programa de vivir señalando todas las fallas nuestras, las cosas que están buenas o malas, especialmente especulando con el pago, porque no creen en nada ni en nadie, tienen un derrotismo, estarían jugando un ajedrez sin reglas. ¿Saben qué? Para jugar ajedrez cada pieza tiene una forma de moverse, cada pieza tiene un valor específico en el juego, entonces si usted va a jugar con una persona que no respeta las reglas del juego, uno no tendría la capacidad de competir con ellos, porque tenía a qué juego iremos a parar. Cuando me refiero a que no respetan las reglas del juego, porque no hay ninguna, entonces es un juego que lo juegan ellos solos, y democráticamente no hay nada, no hay dirección, no hay organización de líderes, no los hay, porque el líder no solamente está boichinchando, sino también para buscar soluciones, aportar ideas, ayudar a las familias que en esta lucha, que hay que esperar, esperen, y que se trabaje para la espera. Lo que mucha gente no entiende es que lo que las centrales de derechos de abogados siempre han hecho, ha sido proteger de que la familia no sea engañada internamente por los representantes de familia, por grupos que los hay, debidamente firmados y rubricados en el mismo contrato, que son las personas que pueden hacer un mal uso de las informaciones o de querer asumir las direcciones y cambiar las cosas, que al cambiarlas en la forma fraudulenta es para que nunca aquí se pague. Yo estoy de acuerdo que alguien difiera de mí, quizás soy muy altanero, soy pedante, privo que sea, y soy un dictador, un faraón, lo que sea, que no esté de acuerdo conmigo está bien, pero deberían de hacerlo dentro de la familia, deberían de hacerlo dentro del proyecto, porque usted se pone al margen del proyecto, o sea que ya usted no está con el proyecto, usted ha formado un grupo y se ha salido, salido que no tiene ningún tipo de relación con nosotros. Entonces, la situación se pone más peligrosa, porque otras fuerzas pueden utilizarlo a su antojo como ellos quieran. De ahí hay tantos muñecos falsos, de ahí tantos documentos que no existen, informaciones que no van con el proceso, incluso de cosas viejas de la fiscalía, y eso que ya hace años y eso pasó. Lo quieren reeditar y lo mencionan y lo trabajan todos los días. Entonces, la opinión que yo tengo es de que todos esos grupos son obligatorios, tenerlo, el que crea que va a acabar con esos grupos y va a acabar con esos individuos que tienen ese falso concepto de no esperar ni saber nada, las dos cosas, ciego dirigiendo a personas que ven, eso nadie lo va a cambiar y lo hecha a nadie lo va a cambiar y las mentiras y la carruña, eso no se va a cambiar, porque es que digan ustedes, este es un mundo lleno de imperfecciones. Es más fácil destruir y debaratar y acusar que de hacer y levantar honra y dar ejemplos buenos a un conglomerado. Es difícil, eso no es para todo el mundo. Entonces, hay que convivir con los enemigos aprender a amarlo, a cuidarlo, y eso es lo que yo he hecho siempre. Mi mayor inconveniente ha sido en que debe de haber un orden, debe de haber una regla, como quiera que sea. No puede ser así un top a todos, porque aquí, para hacer un proyecto divino, como dice Daniel de Santiago, no hay por qué haber enfrentamiento y muerte, ni insultos, ni agresiones, porque lo más lejos que tenemos es que sea una familia. no podemos hablar de una familia, que hayan representando a la familia, diciendo cosas improcedentes, que defienden a la familia y viven hablando contra ella y maldiciéndola, que viven a la familia y la utilizan, y viven de ellos, y viven de la familia y no respetan lo principal, que es entender que si hay una bendición, viene de Dios. Gracias. ¿Qué es lo que nos da? Eh, muy bien, es así. Si queremos que vamos a salir de esos grupos y vamos a salir de esa gente, eso es imposible, porque es que la sociedad tiene sus niveles de entendimiento. la universidad no es más que una lucha de contrario por interés o sea que yo nunca he tenido la idea de que con esos grupos hay que acabarlo ni de eliminarlo ni hacerle nada que se haya para acabarlo porque ya esos tiempos pasaron en este mundo ya los problemas sociales y familiares y económicos no hay que resolverlo como antes con guerra eso es tan desfasado pero eso a ellos no les convendría una guerra con lo que es la familia a nadie aquí les conviene una guerra con la familia entonces de una cosa que a ellos no les conviene ellos la viven proyectando a todo el mundo todo el que está contra ellos lo van a matar, lo van a picar, lo van a sanguchar pero en realidad esa gente van a una actividad ni porque les digan que se les va a pagar ni porque digan que ese día no van, ya no van el grupo se ha reducido a tres a cinco, diez personas ocho personas las últimas veces a lo único que no les conviene de hablar de edad y tirar y matar y acusar es a ellos porque lo están observando la sociedad la sociedad lo observa pero nosotros no tenemos que preocuparnos por eso mi querido Daniel los dedos de la mano no son iguales y nadie es idéntico a otro ni siquiera dos gotas de agua de un mismo gotero son idénticas o sea no busquemos que sean como nosotros que sean sabios que sean responsables y que sean decentes eso usted no lo va a lograr porque eso viene en la esencia misma de a quien de quien no se conoce ni conoce a nadie porque todo eso que usted oye que andan hablando en primera plana y andan que son de que los líderes no tienen escuela esa gente no han estudiado no es un delito no estudiar pero tenga cuidado con el que usted piensa oír y que el oriente que tenga menos capacidad que usted pues quizás si hacen una ola hacen con un calco-botella porque no han demostrado ninguna capacidad y lo que dicen que eso es una cosa o pastoria de cosas es falso que dicen que son estos son de Dios es mentira al menos ellos se contradicen porque un cristiano no debe cometer errores que ellos pocos se cometen a diario no puede ser un cristiano y esa actuación de maldecir y amenazar ni siquiera en los lugares más bajos del bajo mundo en el que se negocia con son necesarios porque como le digo son opiniones distintas son proyectos distintos al que plantean frente a nosotros y eso permitirá que la verdad siempre resplandezca para que la realidad resplandezca tiene que ser contraria a la mentira bien entonces vivimos a diario haciendo que la verdad se resplandeque en la medida de que estos que levantan posiciones insostenidas por falta de prueba de principio y de vergüenza cada derrota hace que predomine la verdad y ya para finalizar aprovechando hablando de Daniel queremos saber cuál es la situación real de de nuestra querida Margarita la masajista que nos han informado que tiene una situación de salud queremos que nos manden esa información a saber cuál es la situación de nuestra querida hermana y líder de Santiago masajista la masajista ab robot sentidos con la información la cerámica la a Gracias.